Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. En este vídeo traigo una radio de la marca Teufel. El modelo 360 es una radio digital con varias funciones interesantes, pero también con dos pegas importantes. Lo primero, dar las gracias a Teufel por prestarme una unidad para probarla y así poder hacer el review para vosotros. La radio tiene un diseño rectangular. La carcasa es de plástico y la parte superior está recubierta de tela, ya que ahí es donde están los altavoces. Tiene cuatro patitas de goma que levantan un poco la radio, porque por la parte inferior lleva un subwoofer. Mide 28 cm de largo, por 17 de alto y 13,5 de profundo, y pesa 2,5 kg. Está disponible en dos colores, blanco y negro. Por la parte delantera lleva los controles. A la izquierda tenemos la rueda de volumen, que también puede hacer de play pausa si la pulsamos, y además sirve para retrasar las alarmas. Luego tenemos el display, que nos va a indicar el volumen o la canción que se está reproduciendo. Luego tenemos el botón para acceder al menú y el botón para ir a la pantalla anterior. Con la otra rueda podemos movernos por los distintos menús y si la pulsamos hace la función de confirmar. Abajo tenemos el botón de encendido, el botón para cambiar de fuente, un botón para emparejar el bluetooth, cuatro botones para favoritos, el botón de la estrella con el que podemos añadir favoritos, el botón de la campana con el que podemos crear y apagar alarmas, y luego tenemos los botones para ir a la canción anterior o siguiente, con los que también podemos subir y bajar la emisora de radio. Por la parte trasera tenemos la antena de radio, una entrada auxiliar, un puerto USB reproductor y la toma de corriente. Este modelo lleva su propio cargador de corriente y tiene que estar siempre conectado a la luz ya que no tiene batería. Este es uno de los fallos que le veo al producto, ya que con el tamaño que tiene seguro que le podrían haber incluido una batería, lo que le hubiera dado mucha más utilidad. A través de la conexión auxiliar podemos conectar cualquier dispositivo por cable, como un reproductor MP3 o un ordenador portátil. A través de USB únicamente puede reproducir audio en MP3. Esto también me parece bastante limitado, ya que prácticamente el resto de dispositivos con USB pueden reproducir al menos WMA y WAV, y muchos incluso archivos FLAC. Además, únicamente reconoce memorias de hasta 128 GB, así que no podemos utilizar un disco duro. Tiene tres tipos de radio distinta, radio FM, DAB Plus y radios por Internet, y para cada una de ellas podemos elegir hasta 30 presintonías. También podemos enviarle música por Bluetooth, aunque no indican la versión por ningún sitio. Pero la mejor forma de enviarle música es a través de Wi-Fi. Lleva Wi-Fi de doble banda, aunque tampoco indican la versión. De esta forma lo podemos vincular con la aplicación de Teufel y reproducir infinitas radios online. Vale, pues ahora os voy a mostrar cómo configurar la radio y también cómo la podemos manejar con su aplicación. Lo primero que tenemos que hacer claramente es descargar la aplicación de Teufel. Vale, entonces simplemente entramos a lo que es la tienda de Google Play y buscamos Teufel App. Nos va a salir varias, vale, entonces en este caso es Teufel Remote, vale, la que tiene la T en rojo. Entonces simplemente le damos aquí, instalar, y como todas las aplicaciones pues nada, normalmente se instala enseguida. En este caso son 13 MB y nada, vamos a continuar con la instalación. Así lo hacemos todo del tirón para que veáis que es bastante sencillo. Simplemente ahora pues nada, está haciendo el teléfono los típicos análisis para ver si la aplicación es segura. Pues nada, le damos a abrir y ahora aquí nos dice nada, aviso de privacidad. Le damos a aceptar y ahora vamos a tener que buscar el dispositivo nuevo, ¿vale? En la parte de arriba donde pone inicio tenemos el símbolo más. Pues nada, le damos aquí y nos pone configurar equipo de sonido o buscar equipo de sonido por IP. Pues nada, le damos configurar equipo de sonido, el equipo está listo, pues nada, siguiente. Nos dice que si deseamos que tenga acceso a la ubicación, pues nada, le damos que sí. Pone vaya configuración de Wi-Fi y elija el access point de su equipo de sonido, ¿vale? Pues nada, elija un access point. Ahora en principio se va a poner a buscar las redes, ¿vale? Y nos debería de aparecer aquí lo que sería la red del propio dispositivo, ¿vale? Nos sale aquí abajo audio radio, ¿vale? Porque la tengo un poquito lejos, entonces pues nada, le damos aquí audio radio, ¿vale? Conectado sin internet. Entonces ahora en principio ya está aquí configurado, ¿vale? Le decimos que sí, mantener. Entonces claro, como no tiene internet, el teléfono pues detecta que esa conexión no tiene Wi-Fi. Después de unos segundos nos va a dar aquí una opción ya de ir a siguiente, pues nada, le damos a siguiente y aquí nos aparece el nombre de la radio, ¿vale? En este caso vamos a quitarle todos los números estos que no pintan nada aquí. Le damos al OK y ahora nos pide el formato de la hora, ¿vale? La hora de 24 horas, fuente horaria, pues la que nos dé internet, la zona horaria, tal. Vale, pues nada, le damos a siguiente. Nos deja elegir el idioma, ¿vale? Que en este caso lo vamos a poner en inglés porque solamente deja inglés y alemán, no podemos ponerlo en español, aunque la aplicación sí que está en español, pero lo que es la radio en sí no. Y ahora nos dice que cómo vamos a querer conectarla, ¿vale? En este caso vamos a seleccionar Wi-Fi y tenemos que seleccionar nuestra Wi-Fi, ¿vale? Lo que pasa que aquí están por orden alfabético, no están por orden de mayor o menor señal. Entonces ahora simplemente seleccionáis la Wi-Fi que vosotros queréis y hay que poner la contraseña, ¿vale? Ponemos la contraseña, le damos a aceptar y ahora ya pone que se está configurando y el equipo se reiniciará, ¿vale? Entonces, como podéis ver, realmente es bastante sencillo. Lo único, pues eso, que hay que conectarse a la red que emite el propio dispositivo y luego ya conectar lo que sería la aplicación con nuestra red Wi-Fi para que de esa manera le pase los datos de nuestra red Wi-Fi a la radio. Entonces no tiene mucho más. En realidad es bastante sencillo. ¿Vale? Ahora nos dice que este producto es compatible con Spotify y también con Alexa, ¿vale? Pues nada, le damos a siguiente. Nos da la opción aquí de conectarlo con Alexa. En este caso no lo vamos a hacer, pero vamos, también podríamos hacerlo también si queremos con Alexa, ¿vale? Nos pone a configurado correctamente su Smart Radio. Pues nada, empezar a utilizarla. Ahora veis que ya no sale aquí, Teufel Radio 360, ¿vale? Pues nada, le damos aquí y nos va a dar varias opciones, ¿vale? Nos sale como un mini tutorial de lo que tenemos aquí. Nos dice el modo es para cambiar de fuente, que puede ser la radio DAB, FM, radio por internet, podcast, servicios de música, Bluetooth o auxiliar. Luego le damos a siguiente, nos dice aquí que sale lo que está sonando ahora y luego en navegar es donde vamos a tener las distintas emisoras de radio. Luego abajo tenemos el control de volumen y en la parte de arriba podemos encender y apagar la radio directamente desde la aplicación, ¿vale? Pues nada, al principio ya está todo, ¿vale? Ahora lo que tenemos que seleccionar es el modo que nosotros queremos. Entonces, en este caso veis que tenemos aquí un montón de opciones. Tenemos pues eso, Internet Radio, Amazon Music, Spotify, música local, que sería la música que nosotros tenemos en el propio teléfono, USB Network, ¿vale? Radio DAB, radio FM, Bluetooth o auxiliar. O sea que podemos elegir aquí un montón de opciones. En este caso, por ejemplo, seleccionamos la radio y vamos a navegar y aquí nos va a aparecer ahora una lista con un montón de radio, ¿vale? Entonces tenemos aquí favoritos, local de España porque detecta por la localización que estamos en España y tal. Entonces, si entramos nos van a salir por lo que sería géneros de música, ¿vale? Tenemos todas y luego tenemos pues eso, de África, indie rock, alternative dance, ambient nature, Asia, bachata, baladas, blues. O sea, tenemos aquí lo que queráis, ¿vale? Veis que tenemos millones de opciones para elegir. Luego tenemos aquí, por ejemplo, aquí, de cada de los 90 nos van a salir también un montón de opciones diferentes, ¿vale? Dentro de lo que sería cada una, veis que tenemos aquí pues un puñado. Entonces, pues le damos a cualquiera y ahora ya estaría sonando la radio, ¿vale? Entonces, pues como podéis ver, súper sencillo de poder manejar lo que son las radios online. Simplemente tenemos que buscar la que nosotros queremos y ya está. Luego aquí en la parte de arriba tenemos como tres rayitas, ¿vale? Entonces nos salen los presets. Vamos a tener 30, ¿vale? Para las radios de internet. Tenemos 30 para internet, 30 para la radio DAB y también tenemos 30 para la radio FM, ¿vale? Entonces tenemos aquí un montón de opciones y no tenemos que estar buscándola cada vez directamente. Podríamos darle y ya está. Luego, pues eso, en la parte de arriba tenemos el botón de encendido y apagado. Podemos apagar la radio y encenderla directamente desde la aplicación sin tener que ir a tocar el botón ni nada. Y luego también, veis que tenemos aquí varias opciones. Configuración de Teufel Remote y la configuración de la radio en sí. Aquí tenemos pues las mismas opciones que tenemos más o menos en la radio cuando entramos físicamente con la rueda. Establecer el idioma, que en este caso pues solamente tenemos inglés y alemán, como ya hemos visto antes. Luego tenemos un temporizador de apagado. Entonces podemos elegir si queremos que se apague después de un rato, ¿vale? Lo típico, pues hay gente que se va a dormir escuchando música, pues podemos ponerle por ejemplo, pues que después de 60 minutos se apague sola y ya está. Luego tenemos también el ecualizador. Esto está bien porque muchas veces la mayoría de aparatos no tienen su propio ecualizador. Tenemos que utilizar el ecualizador del teléfono o alguna aplicación aparte. Entonces aquí podemos darle a Mi IQ, entonces podríamos ecualizar el sonido. Luego tenemos también la opción de configurar el día y la hora, restablecer los valores de fábrica por si la queremos resetear. Y luego tenemos la opción de calidad de audio, ¿vale? En este caso por defecto viene en normal. Yo voy a seleccionar alto. Esto lo que hace es que va a priorizar la calidad más que la conexión. Entonces ya depende. Si tenéis una buena conexión de internet, siempre elegir alta. Si estáis en un sitio muy lejos o que la señal wifi no llega muy bien o alguna cosa de ese estilo, podéis poner baja. Entonces lo que va a hacer es que la conexión va a ser más estable, pero la calidad va a ser peor. Así que esto sería la aplicación. No es la más completa del mundo, pero al menos nos permite seleccionar todas las fuentes de audio directamente desde la propia aplicación y podemos incluso encender la radio desde la aplicación, que es una cosa que está bastante bien porque así no tenemos que estar acercándonos y darle al botón. Una cosa que la verdad puede ser bastante interesante. La otra forma de manejar la radio es consumando a distancia, con el que vamos a poder hacer la mayoría de funciones, aunque la aplicación siempre va a ser más completa. Lleva dos altavoces por la parte superior, aunque no indican el tamaño, y un subwoofer de 9 centímetros por la parte inferior, que proporcionan un total de 30 vatios RMS. Alcanza un volumen bastante elevado, suficiente para cualquier habitación. El sonido tiene muy buena calidad y los graves son bastante potentes gracias al subwoofer dedicado. Utiliza la tecnología Dynamore, que según indican, ayuda a generar sonido en 360 grados y mejora la nitidez de las voces. En definitiva, por 350 euros tenemos una radio con buena calidad de sonido, pero con un precio excesivo. En el momento de hacer este vídeo está de oferta por 249 euros, pero aún así me sigue pareciendo un precio muy elevado. A favor tiene la variedad de conexiones, ya que podemos reproducir música por auxiliar, USB, Bluetooth, Wi-Fi y radio FM. También la calidad de sonido, que está muy bien, sobre todo los graves. En contra varias cosas. Lo primero el precio, que me parece muy elevado. Luego, que no lleva batería, lo que limita bastante su uso. Y por último, que es bastante complicada de configurar. Una vez está configurada, manejarla con la aplicación es súper sencillo, pero hasta que logras conectarla a la Wi-Fi no es nada intuitivo, y es bastante frustrante. Abajo voy a dejar el link a la web de Teufel del modelo, por si queréis ver las características. Y si os ha gustado el vídeo, podéis suscribiros al canal, que es gratis. Yo de momento me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Hasta luego.